hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión tenemos a un huawei gr5 vamos a mirar un poco por acá la referencia en este caso se trata de un huawei de referencia a k2 l23 más sin embargo este método sirve para cualquier huawei gr5 cualquier modelo va a trabajar igual este método dejar reset así que bueno vamos a empezar con el método primero que todo vamos a apagar nuestro dispositivo vamos a disponernos a apagarlo y vamos a adelantar un poco el vídeo para tomar lo que viene siendo las teclas que vamos a usar en esta ocasión vamos a presionar botón de volumen arriba y power al mismo tiempo vamos a sostenerlos por un momento hasta que nos aparezca el logo de huawei y ya entrando en este logo vamos a mirar un nuevo menú un recovery y bueno en este recovery vamos a presionar botón de volumen abajo en la opción white data factory reset y presionamos botón de power ahora bajamos hasta la opción white data factory reset y nuevamente presionamos power con esto en nuestro dispositivo va a formatearse va a ser un borrado de fábrica y bueno solamente aguardamos por el proceso ahora vamos a presionar nuevamente un botón de volumen abajo hasta la opción white cache partition y presionamos power y para finalizar nuevamente presionamos botón power con esto se nos va a reiniciar nuestro dispositivo vamos a guardar unos segundos o unos minutos mejor mientras se reinicia el dispositivo si requiere es eliminar la cuenta de google en un dispositivo huawei aquí te dejo el método tanto en las tarjetas como en la descripción para que lo pueda realizar y dar solución a este inconveniente y creo que no es más por este vídeo y bueno no siendo más amigos espero que este vídeo les haya gustado si es así por favor comenta dale like por favor suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y déjame acá abajo tus comentarios o dudas nos vemos en una próxima oportunidad hasta la próxima